hola suscriptores hoy en día estamos en un nuevo vídeo en especiales y de suscriptores hoy haremos jugando todo mix de juegos este es un vídeo en donde yo jugaré todo lo que tengo instalado en este tele en este dispositivo jugaré todo lo que tengo instalado en el dispositivo bueno todo algunos juegos no porque algunos esos juegos pueden resultar difíciles para mí iniciemos con y voy a ars mientras juego mientras lo juego de fondo les explico de qué se trata y qué tenemos que hacer o cuál es nuestro objetivo digamos esto es y voy a ars en este juego nuestro objetivo es y evolucionar hasta convertirnos el guerrero más grande y toda la arena iremos evolucionando y ganaremos puntos de experiencia al matar a nuestra eliminar a nuestros oponentes recuerden esto no es nada fácil además se van a mostrar algunos anuncios porque los juegos son gratis así que no voy a hacer pausas para que no se muestran los anuncios jaja como por ejemplo y diste juego ya les he dicho lo que tenemos que hacer es matar eliminar digo eliminar a nuestros oponentes para subir de nivel esperenme que ahora acá estoy un poco confundido por lo general el juego no el a ver si esta versión no es online esta versión original obviamente no es online por lo que siempre estaremos jugando contra la inteligencia artificial como les he dicho como les he dicho jugar jugar esto en teléfonos de última generación no es nada fácil muchas veces los controles se ponen inestables recuerda que antes de jugar debes mantener las manos secas el joystick se pone inestable cuando hace contacto cuando el dispositivo hace contacto con el agua los controles se ponen inestables así que jamás mojes el teléfono y por eso mantiene el teléfono seco recuerden que nuestros oponentes que veremos que nuestros oponentes tienen diferentes tamaños hay pequeños y a la vez medianos y otros grandes lo que tenemos que hacer es cuando a medida que vayamos creciendo iremos eliminando a nuestros oponentes claro al inicio debemos bueno deberíamos saber que hay que comer estas estas bolitas o orbes más bien que nos ayudarán a ganar muchos a ganar puntos de experiencia para subir de nivel según los consejos del juego y las instrucciones como este juego no lleva instrucciones dice que lo que tenemos que hacer para evolucionar es matar a nuestros oponentes de bajos tamaños menores lo importante es si somos pequeños debemos eliminar a los que tienen el mismo tamaño que nosotros y huir de los más grandes ya que los más grandes tienen un alto rango tienen un alto rango de ataque y mucho más y su y su arma es obviamente mucho más larga que la nuestra para poder matar a los a los gigantes con facilidad simplemente hay que distraerlos atacarlos por sorpresa y darles indiscuto como dicen los consejos del juego debes eliminar a tu oponente cuando te de la espalda dicen los consejos del juego recuerden que en la versión 1.8.35 la versión de pc de la 1.8.35 sea esta tienen el sistema de recarga de la espada por lo que matar eliminar a tus oponentes no va a ser tan sencillo bueno después de una última parte después de algunas partidas y jugaríamos otro juego recuerden hoy les tengo que decir la mala noticia se cancela la segunda temporada de la serie de Blobby EO se debe a que instale el juego en mi teléfono pero no es compatible porque es mi teléfono es de última generación y el videojuego es antiguo y el juego EO es antiguo por lo que no es compatible con mi dispositivo es decir lo que sucede con Blobby EO en el Android 12 es que como es un teléfono de última generación y el videojuego es muy antiguo no es compatible con el sistema debido a la antigüedad del juego el juego no es compatible no es compatible con la modernidad del teléfono digamos debido a que el juego es demasiado antiguo y el teléfono y el teléfono que estoy usando para grabar este video es de última generación digamos su versión de Android 12 Android 12 digamos hice un tutorial sobre ello para los que no saben de tecnología para los que no saben sobre los teléfonos más modernos y de última generación debes recordar que para jugar hay que estar demasiado concentrado quien sabe que tipo de jugadores o más bien bots puedan estar invadiéndote si te quedas muy quieto sin hacer nada obviamente termina, te eliminarán de la partida en esta versión del juego hay 30 evoluciones sin embargo en las versiones anteriores de Evo Wars llegar al máximo nivel duraba tendrías que estar demasiado tiempo sentado en el dispositivo digamos muchas horas en el dispositivo para poder llegar al máximo nivel por eso agregaron un sistema por eso agregaron un sistema de evolución más sencillo cuando eliminas a los pequeños a los chiquititos te dan poca experiencia y cuando elimines a los medianos o a los grandes te dan mucha más experiencia es por eso que a medida que crezcamos vamos a aumentar el tamaño de los oponentes que vamos a eliminar es decir ahora que somos de los medianos ahora que somos de los medianos podemos matar a otros o eliminar a otros de nuestro tamaño de nuestro tamaño hemos evolucionado al nivel 16 ¿podremos llegar al nivel 30? no creo que sea posible aunque he llegado al nivel 30 100 de veces aunque he llegado al nivel 30 más de 7 veces al nivel 30 está claro que en las versiones anteriores no tenían este sistema de experiencia este sistema de experiencia actualizado y os explicamos los creadores del juego jamás agregaron esta función en las versiones anteriores la sensación de evolucionar era como si estuviésemos eliminando a jugadores de nuestro tamaño cuando en realidad estamos eliminando a jugadores más a jugadores de diferentes tamaños nos dan muy poca experiencia es por eso que demoramos tanto en llegar a las evoluciones máximas y su defecto del juego es un defecto principal ahora si continuamos con nuestra partida primer juego evil wars creado por night speed SS recuerden entre los defectos bueno les explico entre los defectos de este juego entre los defectos del juego están están una persona dice que hay niveles que hay un fallo en el juego y uno de los fallos es uno de los fallos anteriores que ya fue corregido cuando le das cuando le das a alguien pero traspasa la espada y terminas perdiendo la partida y tendrías que empezar desde cero pues claro otro defecto no puedes revivir cuando no tienes conexión a internet se puede jugar se puede entrar a la partida sin conexión lo malo es que por cada partida tienes que por cada partida que juegues tienes que empezar desde cero porque no puedes revivir para poder ver anuncios para revivir deberás estar conectado a internet lo cual es otro defecto en el juego y otra de las razones por las que evil wars es tan malo para nosotros yo no digo malo por yo no digo malo por yo no digo malo porque no sea bueno para nosotros yo digo malo juego malo porque tiene muchísimos defectos y con defectos me refiero a el extremo tiempo el largo el muy largo tiempo de evolución en las versiones anteriores o la duración de las evoluciones en las una larga duración de las evoluciones en las versiones anteriores otro problema que olvidé mencionar es que ah ya se lo sé ya se los diré después un problema con las espadas siempre tenemos una razón para levantar ya se los he dicho primero que todo un problema con las espadas digo un problema con las espadas bueno se los digo un problema con las espadas el problema con las espadas el problema que tiene el juego con las espadas o con las armas de los jugadores o de los bots más bien dicho es un fallo el cual consistía en que había niveles bajos en que una persona dice que hay niveles bajos que tienen la espada más larga que tienen la espada más larga y es ¿qué es lo que yo digo? te muestro un ejemplo tú eres nivel 18 tú como por ejemplo ejemplo tú eres nivel 20 y te vas a enfrentar a un nivel 18 pero el nivel 18 pero el nivel 18 que tiene la espada más larga el nivel 18 te mata a ti porque tienes la espada más larga y tú siendo nivel y tú siendo mayor que nivel 18 tienes la espada más corta por eso mueres con facilidad les recomiendo que cuando vayan al nivel 20 no se enfrentan a nadie que tenga tamaño parecido al de ustedes recuerden que hay niveles que hay niveles que hay niveles bajos que tiene la espada más larga es otro fallo no mención es otro fallo mención a Dolly Vivo Wars bueno amigos aquí les mostraré qué es lo que sucede voy a buscar a amigos voy a buscar a un nivel 14 o un nivel 15 o a un nivel 13 por lo menos llegaremos al nivel 20 para que ustedes vean lo que les estoy hablando lo siento lo siento el joystick está muy inestable digamos listo ya estamos en el nivel 20 ahora hagamos la prueba enfrentémonos a un nivel 14 y ustedes verán que lo que les que lo que les explico a ustedes no es falso como ven el joystick es tan inestable que por ello tu personaje se voltea y mueres fácilmente es una de las partes más frustrantes de dibujar peor juego evil wars cuentado como cuenta como peor juego evil wars peor juego y o peor juego y o jugado en nuestro universo no hay problema si se nos voltea la pantalla ahora vamos con el siguiente juego el siguiente juego es mi juego de ritmo favorito el que he estado grabando desde hace mucho tiempo este es el famoso o no tan famoso este no es el no tan famoso geometry dash como ven para los que no lo conocen les explicaré en que consiste este videojuego es de acción historia entre otras cosas y ha tenido muchas polémicas primero que todo antes de explicar la parte antes de explicar les voy a decir como se juega les voy a decir como se juega esperenme tengo un mod y quiero revisar que todos los hacks estén desactivados esperenme tengo el mod activado y quiero revisar que todos los hacks estén desactivados como por ejemplo en este juego lo que debemos hacer es esquivar los obstáculos no al ritmo de la música sino que es un juego de ritmo aquí en este juego aquí en este juego estaríamos con esperenme en este juego estaríamos controlando a un cubo o a un cuadrado que lo que debemos hacer con él es esquivar los obstáculos no al ritmo de la música por lo general se puede decir que es un juego de plataformas de ritmo y a la vez plataformas está dividido entre varios portales y cada uno de estos portales tiene distintos vehículos el portal verde es el del cubo el portal rosa es el de la nave el portal rojo es el de la bola el portal azul es el portal azul el portal celeste es el de la flecha el portal amarillo es el portal amarillento es el del ovni y el portal gris es el del robot y el portal morado es el de araña en este nivel es clotterpunk el nivel el nivel y en el nivel de clotterpunk en la versión en la que añaden el nivel de clotterpunk añaden los portales y tamaño porque soy tan malo en este nivel y ahora que estoy jugando les tengo la oportunidad de mostrarles el famoso modo editor el modo editor es en donde cada persona es el modo que cada persona utiliza para poder crear sus propios niveles como por ejemplo este es de mis favoritos uno de los layout más difíciles que he creado esto es el remake de Vialactia Phobos una versión clásica de Phobos al estilo de Vialactia y decorada y decorada digamos no sé y este nivel es de dificultad algo exagerada su nivel de dificultad es muy exagerado bueno no tanto en Geometry Dash en Geometry Dash en Geometry Dash existen varias cosas que podemos hacer en el juego como por ejemplo bufear que significa complejizar o agregar ponerle dificultad al ponerle toque de dificultad más toque de dificultad a algún nivel como Vialactia Phobos bufear significa simplificar simplemente tomas un nivel difícil y lo que haces es simplificarlo es decir reducir su dificultad como por ejemplo yo les mostraré un ejemplo la versión esta es la versión original Vialactia Phobos 2 en este caso es la versión nerfeada y esta es la versión super nerfeada es una versión extremadamente sencilla bueno no tan sencilla que tampoco está muy simplificada es en donde los espacios es en donde los espacios los espacios no son tan estrechos digamos en la versión original los espacios eran demasiado estrechos además de que yo ni siquiera sé cómo pasarme este ovni que en realidad está súper difícil de todas las partes simple derrucidas del nivel el primer ovni es el más difícil el ovni con orbes es la parte más difícil de todo el nivel sin embargo algunos de mis antiguos niveles pueden que parezcan feos por ser layouts pero no lo más increíble es que tenían bugs y varios de mis niveles tienen una historia detrás una historia extraña por detrás en realidad vialactia phobos aún no tiene una historia todos los niveles con los cuales eran antiguos si tenían una historia propia pero vialactia phobos no tiene una historia porque obviamente es un nivel exacto pero es un nivel nuevo no lo puedo subir al juego por no lo puedo compartir al juego porque no tengo cuenta de Geometry Dash y si no tiene las reglas del juego dicen que si no tienes cuenta de Geometry Dash no puedes compartir tu nivel digamos al crear el nivel simplemente deberás pasártelo o verificarlo como lo hacemos en Geometry Dash la regla la regla del editor es muy sencilla al terminar de crear el nivel simplemente debes completarlo tú mismo el nivel se debe verificar o en otros casos yo lo diré de la forma sencilla que ustedes lo entiendan en Geometry Dash completar un verificar un nivel quiere decir completar un nivel que fue creado por ti en el modo editor como por ejemplo vialactia phobos duos versión nerfeada versión super nerfeada digamos esta versión yo creo que es super nerfeada porque yo hice unas publicaciones del canal de la versión original de vialactia phobos 2 próximamente fabricaré vialactia phobos 3 que en este caso no tendrá nerfeos no tiene nerfeos que en este caso es un nivel es un nivel es un nivel breve que el cual es un nivel simil que es la continuación de vialactia phobos 2 brevemente continuo que a la cual se conoce como una continuación se debe conocer como una continuación levemente bufeada y sin nerfeos verificarlo sin no clip va a ser casi imposible digamos ya vieron como ney como como riot se pasó bloodbatch le costó demasiado y geometría has tiene mucha historia niveles que cobraron niveles que dieron que les dieron popularidad a sus propios creadores todos los niveles famosos de geometría nacieron a través del mundo editor entre los niveles famosos de geometría están the nightmare creado por jacks the nightmare creado por jacks este juego está lleno de cosas exactamente un poco raras por la parte de las polémicas escuchar las polémicas es lo que hace que el juego sea aterrador pero no es aterrador el juego tal vez si el juego lo parezca porque no es que sea aterrador por algunos niveles de tipo los niña sino que en el juego el juego puede resultar ser un poco puede resultar algo aterrador debido a la cantidad de polémicas que tuvo con los pasos de los con el paso de los años como por y simple la polémica de guitar y el nivel más y luego y otra polémica sobre el nivel más aterrador de geometría 6 fast y la polémica de 6 fast el nivel más aterrador de todo el juego el nivel digo el juego está dividido en varias dificultades entre esas están cada dificultad tiene una caridad distinta las dificultades comunes easy como por ejemplo entre las dificultades están bueno déjenme completar el nivel para mostrarles entre sus niveles famo entre los niveles famosos que les dieron popularidad a sus criadores están The Nightmare The Nightmare creado por Jack Jack se hizo muy popular tras fabricar este nivel que origen la polémica de The Nightmare consistía en que la primera versión tenía como dificultad harder pero por alguna razón Robtop el desarrollador Jekwego lo calificó como easy demon es porque es un nivel demon que no es tan difícil y que tampoco es tan fácil y aquí está el más famoso verificado por Riot y creado por no recuerdo quién creó a Bloodbatch como sea y este nivel es Bloodbatch uno de los más famosos del juego Easy Extreme Demons es uno de los extreme demons más famosos del juego se les conocen a estos niveles extreme demons por su extrema dificultad yo ni siquiera me lo puedo pasar no a menos que utilice no clip aunque no puede utilizar no clip para pasarlo sería más terrorífico de lo creen dato curioso Nine Circles es la secuela de nine dato curioso Nine Circles la secuela de Blood Bud Nine Circles me lo pasé con no clip valió la pena pasarlo con no clip por lo difícil que era hice un vídeo pasándolo con no clip y sé que eso es hacer trampa y y este es Nine Circles la secuela de Blood Bud les tengo un vídeo del les tengo un vídeo con no clip del gameplay completo del nivel del gameplay completo dato curioso ese gameplay que grabé está hackeado pues utilicé no clip para pasar el nivel y sé que no me puede Robtop no me puede banear porque no tengo cuenta de gd lo cual es lo bueno simplemente grabo mis niveles y los subo al canal para que ustedes vean cómo son esos niveles Nine Circles está súper difícil y entre las dificultades están y entre las dificultades están Easy Normal Hard Harder Insane y Demon Entre las dificultades Demon están cinco dificultades adicionales de la dificultad Demon salieron varias de estas dificultades están Easy Demon Medium Demon Hard Demon Insane Demon hasta los más difíciles Extreme Demons busquemos a los Extreme Demons más famosos del juego entre los más famosos están Blood Bat Cataclysm Y Atacarazoo creado por Trusta Blood Lost por Knobel Knobel Boy Sonic Wave Fubos y sobre todo el más complejo uno de los más complejos de todos Fubos creado por Carmel original nombre original Creasy Creasy o Creasy Man el nivel de Phobos el nivel el nivel Kerm el nivel Phobos de Kermal fue tan famoso que quisieron hacer estos Extreme Demons fueron tan famosos que la gente quiso hacer decoraciones simplificadas y curadas conocidas como City Levels entre los City Levels están bueno los City Levels se les conocen así como versiones versiones layout de nuestros niveles Extreme Demons de los más difíciles y famosos del juego entre ellos estoy jugando de fondo City Blood Batch S o City Blood Batch Easy obviamente una versión Blood Batch Blood Batch se ha hecho tan famos Blood Batch junto con todos los Extreme Demons y juegos se han hecho tan famosos bueno no por la parte de las polémicas sino por el gameplay y la decoración entre otras cosas que decidieron fabricar versiones layouts como City Blood Batch S Shiki S como se los digo es una versión la versión de Blood Batch y entre los portales están mientras juego esto de fondo les explicaré cómo es el juego entre los portales están estos los portales de gravedad aquí viene el OVNI por si no saben dato curioso sobre el Geometry Dash el portal del OVNI y el vehículo del OVNI da saltos en el aire está inspirado en el juego de Floppy Bird del pajarito que salta en el aire es un dato curioso rayos rayos porque este nivel está bugueado lo siento lo siento si pierdo en esa lo siento si perdí en el 81% es que el nivel está un poco bugueado creo y con bugueado no me fui abufeado y aquí está el famoso Shitty Fubos creado por Real Octagonus mientras se los explico se los explico bueno ya fue suficiente ya fue suficiente jugaremos geometrical dominator para terminar en este nivel eran donde se añadió el portal del robot el portal gris obviamente y el robot el vehículo robot funciona de manera similar al cubo o al cuadrado mejor dicho funciona de manera similar al cuadrado solo que cuando mantienes presionado da un gran salto y esta es la famosa wave o como les decimos todos nosotros la flecha la flecha es un wave la flecha o el wave aquí viene el robot solo miren el ejemplo y luego todos los vehículos fueron tan famosos que tuvieron que agregar skins a cada uno de estos como saben se tuvieron que agregar skins para poder personalizar al jugador o más bien skins o más bien como ustedes dicen iconos las skins de iconos como por ejemplo este no tengo ni idea pero este es mi icono no tengo ni idea pero este icono era el que me hizo llamar vialactia gd mi cuenta de youtube se llama así solo por una razón solo por el icono de gd me puse ese nombre solo por el icono de gd y como casi y como muchos nombres de usuarios famosos llevaban las iniciales de gd representando a yo me tridas representando a yo me tridas bueno actualmente me llamo vialactia il pro porque soy el pro bueno salgamos de este y sigamos con el siguiente juego el siguiente juego es mi favorito uno de los más famosos de naves espaciales esto es esto es es core craft core craft les explicaré en que consiste este este juego este juego consiste en que lo tenemos lo que tenemos que hacer es luchar contra nuestros enemigos corecraft pixel invaders es un videojuego el cual consiste en que nosotros controlaremos a una nave y que en este caso tiene un núcleo de color rosa aunque mucha gente quiere que agreguer un núcleo otro esto es una nave y acá lo que tenemos acá son nuestras armas en este caso las reglas del juego dicen que para aumentar la capacidad de arma bueno la capacidad de arma nos indica cuántas armas podemos tener en nuestra nave espacial bueno y el núcleo el núcleo es lo que el núcleo es el corazón de core craft que en este caso por si no lo saben en el videojuego core craft nosotros estaremos luchando contra core craft los cuales son navis y chas de módulos cúbicos navis y chas de módulos cúbicos y obviamente obviamente se puede decir que el núcleo es lo que nos indica la capacidad de nuestras armas la capacidad de nuestra defensa y la capacidad de objetos especiales juguemos el nivel 22 bueno instalé una versión bonificada pero no era la última versión no era la última versión que yo imaginaba esta esta nuestra nave espacial estos cuadrados gris con corazón y snus son nuestra armadura como ven la capacidad de defensa como ven la capacidad de defensiva está aumentando al máximo y entre las armas tenemos blaster y escopita lacer misil entre otras minador minador torreta torpedo elix pistola de bobina tiz la granada este es el nivel 22 de todos estos niveles este es mi nivel favorito esta cosa es un core craft lo que tenemos que hacer es para vencer a un core craft hay que destruir el núcleo que en este caso hay que destruir el núcleo de la nave obviamente debido al debido al bajo nivel que tiene nuestra nave no será tan sencillo destruir el núcleo de esta nave de este core craft debido a que nuestra nave es de muy bajo nivel demoraremos unos minutos unos segundos en destruir el núcleo de esta nave no me importa si se voltea la pantalla lo que quiero es mostrarles lo que estoy jugando y explicarles de que se trata el juego porque probablemente no todos conocen el famoso juego corecraft en donde tenemos en donde tenemos que controlar una nave hecha de módulos cúbicos llamados corecraft en en este caso nuestra nave está hecha de módulos cúbicos igual que nuestros enemigos para poder vencer a nuestros enemigos hay que explotar su núcleo digamos aunque hacer que nuestras balas del blaster entren al núcleo directamente no es nada sencillo como ven debido al bajo nivel de poder de nuestra nave no será tan sencillo como parece destruir el núcleo de esta cosa además esta cosa da tantas vueltas que destruir bueno el núcleo está descubierto tratemos de destrozar el núcleo de esta cosa para poder pasar a la siguiente oleada listo hemos vencido a este corecraft ahora nos enfrentaremos a otros corecraft recuerden que obviamente el juego no es tan fácil como parece a medida que avancemos en los niveles va a aumentar nuestra dificultad recuerden ahora que explique el concepto del juego explicaré cuáles son las quejas explicaré cuáles son las quejas de este videojuego queja número uno queja número uno el tiempo de recarga de nuestra nave como siempre mucha gente se ha estado quejando debido a que digamos des recargar nuestra nave a dej de pausar hola de nuevo lamento y retraso ahora continuamos con una partida difícil ahora si se está poniendo difícil si ¡Vamos! Me perdimos Juego Coolcraft Quija 1 Quija 1 Tiempo de la recarga de la nave Obviamente el juego La nave Tarda demasiado en recargarse Veinte minutos por cada barro Es demasiado Y les digo Veinte minutos por cada barro Es demasiado Además no es cosa fácil superarlo Seguro 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 Quijote Seguro 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 Ahora vamos con el siguiente juego, salgamos de este, ahora vamos con el siguiente, es mi favorito, otro de los que están en vertical es el famoso, es el famoso y nostalgico, y es el famoso y nostalgico, Progress Bar 95. Upsi, los anuncios. En este lo que tenemos que hacer es llenar la barra de progreso al 100%, como lo hacemos, arrastramos la barra hacia los fragmentos azules que caen desde arriba. Los fragmentos azules son los correctos, los naranjas, los serrenos, los erróneos. Los rojos, los peligrosos, los rosas, los que restan, los verdes, ganar en un instante. Como ven, el juego se va poniendo cada vez más y más difícil. A medida que pasemos los niveles, coleccionaremos, digo, obtendremos mejoras. Y con esas mejoras conseguiremos sistemas, lo cual hace que sea muy nostalgico. Los sistemas son muy similares a los Windows que conocimos. Ahora, continuemos con otro, oh, un error. Te recordamos que continúan. Cuando, si no instalen, entenderán bien cómo es. Los retos son muy tierno. Los retos sonidos sonidos entre los clientes y y estos otros sem túnel. El utilizó con otros estilos de mitad delать o si su propio retoma. Según los retos sonidos. y ya que a diminturro suido es que esto mmm Sin nada más que decir, pasemos al siguiente juego. Ahora vamos por el siguiente juego, pertenece a la sección de los juegos, no, primero que todo mi juego favorito, aquí está, y es decir, no tan famoso, les presento al no tan famoso Train Conductor World. En los videos anteriores ya les explique como es el concepto de este juego, pero esta vez, para los que no entendieron bien el concepto del juego, les explicaré mejor como es, como funciona. Ahora, lo que tenemos que hacer, primero que todo, lo que tenemos que hacer es guiar a los trenes, guiar a los trenes es lo principal que tenemos que hacer. Lamento los juegos. Y estos son los puertos, no son niveles para jugar, pero nos dan monedas. Al conseguir una cierta cantidad de esas monedas, obtendremos una casilla de vía. Y al conseguir varias, podemos empezar a crear nuestra propia red ferroviaria virtual, digamos. Viento especial, viento fuertes. Estaba dividido en varios eventos, vientos fuertes, prueba de choque, entre otros. Un ejemplo dilúquidico. Hay que guiar a estos perrocarriles por el camino correcto. Y algo llegará un momento en el que ganaremos un contenido gratis en la partida. Obvio. Y al entregar a todos los trenes a tiempo, y al entregar a todos los trenes a tiempo, pasaremos a un nivel de dificultad superior. En este caso, evento vientos fuertes es uno de los únicos eventos que no tienen niveles de dificultad. Otro de los eventos es entregar todo correctamente. Aquí tenemos un contenedor gratis que cumplir una casilla de vía. Y como les he explicado, crearemos nuestra propia red ferroviaria al ganar varios de estos contenedores y varias de estas casillas. Nueva casilla de vía de madera. Obviamente, este es un evento especial. Reventa los globos como puedas. Este evento consiste en simplemente reventarlos y guiar a los trenes directamente hacia los globos en vez de llevarlos hacia el camino correcto. Aquí es muy simple. Como les digo, estos circulitos son globos. Tenemos que reventarlos para ganar monedas. Para ello hay que guiar los trenes directamente hacia estos globos. Estos globos que aparecen. Esto pasa si detienes a los trenes cuando haya sonado la campaña. La campana, digo. Cuando haya sonado la campaña y los trenes y detienes a los trenes simplemente avanzarán por sí solos. Como ven, este es otro juego que contiene publicidad. Así que no se preocupen, estoy acostumbrado a los juegos con publicidad. Salud. Yeah. Y como no indica su propio nombre, están las ubicaciones de Europa. Entre estas están Mons, Brujas. Entre el juego hay 22 ubicaciones. Digamos, 24. Digamos. No sé. Entre las ubicaciones están Mons, Brujas, Amsterdam, Colonia, Berlín, Copica, Gotiburgo, Varsovia, Bastille, Praga, Mudapest, París, Lyon, Milau, Montserbino, Bernina, Florencia, Montspar, Berlín, Madrid, Porto, Londres, Ediburgo y Belfast. Los niveles. Y ahora, uno de los tubules más difíciles del juego. No lo voy a jugar. Ahora, pasemos al siguiente juego. El siguiente juego es... Es... No lo había nombrado. Shooterow. Este es muy similar al Curbcraft que vimos al inicio. Muy similar. Y en este lo que dijimos que hacer es... Espérame un momento. Espérame un momento. Es muy similar. Solo que este... Tiene un estilo un poco más. Tiene estilo... Cósmico, digamos. ... Zo. Do. ¡Gracias! 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 ¡Uy, un kife! Además, en CoreCraft, los jefes son un poco más difíciles de vencer. En este juego, para poder vencer a los jefes más rápido, hay que actualizar la nave. La diferencia entre este CoreCraft y este CoreCraft, las naves están hechas de módulos públicos. Y los enemigos están hechos de formas geométricas, digamos. Aún no podría abrir su historia, pero no importa. CoreCraft 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!